de vuelta en su programa resumen semanal y ahora nos detenemos en la lectura de periódicos en esta parte dice la periodista espinal james y espinal del caribe del viernes 21 de junio una columna que ya tiene en este periódico dice ni tan cerca que queme al santo el filósofo griego aristóteles desarrolló la teoría de la virtud según el autor la virtud está en el justo medio entre dos extremos es lo que se conoce como punto intermedio el filósofo reconoce que es difícil estipular en dónde está el justo medio porque no se trata de una ciencia exacta como las matemáticas para explicar el justo medio de aristóteles se aplica perfectamente la frase mexicana ni tan ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre en esencia esas reflexiones encierran una lección sobre el necesario equilibrio de la vida en todos los órdenes y la necesaria pero difícil tarea de buscar el punto intermedio en otro sentido aquí tenemos entre el comunicado que la procuradora general de la república vertió a los medios establece que el comunicado del ministerio público sostiene que ante la contundencia de las pruebas un total de 52 oficinas de abogado han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el ministerio público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que en todos los casos concluidos sin excepción han sido judicializados ante los tribunales el ministerio público garantizó que ninguno de estos acuerdos han participado personas que estén en nómina indicó que ha sido extremadamente cuidadoso y transparente los acuerdos arribados de por esta procuraduría y los imputados continuando con la lectura de algunos comentarios interesantes de los periódicos leemos lo siguiente del periódico el caribe migración en lo que va de año 688 cubanos han sido deportados desde diferentes países de la región de acuerdo con medios de oficiales cubanos la omc nuevamente ha observado ha advertido del aumento de los casos de dengue debido al cambio climático y la globalización entre otras causas y sobre la remesa comenta julio así insertado en este periódico el caribe lo siguiente voceros de la comunidad dominicana en el exterior quieren ser tomados en cuenta en las discusiones de las reformas por venir nadie puede discutir el gran aporte de los dominicanos en el extranjero sólo 2 millones que viven en eeuu aporta 20 mil millones en remesa vitales para el país se oponen a que disminuya la representación legislativa a pesar de que sólo 35 por ciento de 863 mil inscritos en el padrón electoral acudieron a votar y sigue la lectura el consultor osiris ramírez ponce de león cree que no se deben tocar los aranceles aduanales porque están más alto que en otros países y en barahona comunitarios y asociaciones de la región sur se manifestaron ayer contra la instalación de una gran cera en el distrito municipal del cachón comentando renzo los otros temas de este programa vamos a tocar el tema de los accidentes de tránsito algunos accidentes de tránsito que han causado una situación penosa angustiante y dentro de dentro de lo que el sistema de transporte del país un caos de verdad y fue la muerte de dos jovencitos hace unos días que cayeron en el vacío renzo dos jovencitos y también hay tres heridos ahí verdad eso es en un local en la cual en la en la zona del evaristo morales exactamente la zona del evaristo morales bueno supuestamente esa constructora esa constructora no había puesto los los obstáculos requeridos para cuando se está haciendo una excavación de esa naturaleza se destapó esa esa situación y ellos fueron los los que le tocó pero aquí hay muchas construcciones con ese mismo perfil que no hay no hay control no hay una una supervisión en torno a las a las medidas alrededor de esas construcciones de forma tal que las personas que los transeúntes no solamente que los transeúntes sino que también los los que los choferes de vehículos sea privado del sector público tengan una especie de valladar en de forma tal que no que no vayan a caer al vacío por eso aquí confluyeron dos cosas en este lamentable accidente en prudencia de los muchachos que iba manejando ahí murió ahí murió incluso se ha dado a conocer que murió una artista o una bailarina que una modelo no sé de la que murió ahí y ahí va al lado del chofer del volante y lo que se ha sabido las notas que han salido a lo que lo publiqué hay que fue una imprudencia demasiada marcada del chofer porque era el chofer de la GPS sí exactamente y a chocar con este vehículo cayó en un hoyo ayer aquí ve la construcción que como tú dices no tenía un valladar no tenía obstáculos no tenía una protección para que eh ocurrido un accidente ahí ese carro no cayera al vacío porque si ahí hubiera habido una un obstáculo una protección el carro no llega al vacío y no se mueren posiblemente no hubiera eh muerto y herido en los heridos en poca dimensión porque esos que están heridos incluso están tan graves no están eh salieron muy golpeados los dos que están heridos y otra cosa es también la poca vigilancia el poco control el poco cuidado de los de las autoridades nacionales con respeto a ese tipo de construcción tanto el ayuntamiento como obra pública y el ministerio de vivienda de una otra manera son los que tienen que evitar que ese tipo de construcciones se haga y no quede eso ahí como que una construcción más sino que tienen que darle el cuidado la vigilancia y la debida eh supervisión el debido el debido monitoreo supervisión para que ningún dominicano que pase por ahí o un accidente caiga en ese vacío bien el otro la otra situación que tenemos es en en carpeta es la situación de la muerte del el hijo del presidente de aboco julio de la rosa julio de la rosa que fue atropellado eh a eso de la día y media de la noche de hace unos días o fue como el domingo si eh se ha ha resultado que que hay dos dos o tres situaciones eh alrededor de ese problema primero que nada se ha dicho que la aseguradora eh no le respaldó o ella estaba haciendo los pagos a la aseguradora y la aseguradora la tenía fuera de fuera del del perfil de de asegurado y eso hizo que ella fuera a un a un establecimiento la casa de la casa del conductor ella fue a la casa del conductor pero allí no le pudieron dar cabida porque la aseguradora eh tiene que que mostrarle a ellos que ella también paga ese servicio otro aspecto otro aspecto de eso y es que la la situación de eh de privatización de los procesos de los servicios públicos a través de la casa del conductor la casa del conductor es algo privado que que tiene incidencia pública porque allí va todo el mundo y va todo el mundo todo el que paga entonces las autoridades como que han le han permitido a esos empresarios porque son empresarios que hagan ese tipo de organización pudiendo ellos también organizarse para brindarle ese servicio a la ciudadanía de todo modo lo lo importante de esta noticia es después de este fatal accidente todo accidente fatal lamentable caso porque murió un joven apenas treinta y cinco años el hijo de un gran dirigente eh de gremial 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 y social como julio de la rosa que viene luchando contra todos los datos de corrupción tanto privado como público eh ha tenido notoriedad publicar durante unos diez años y ese muchacho lamentablemente perdió la vida es que la muchacha que venezolana por cierto scarley mujica zapata fue puesta en libertad eh mediante un pago de un millón de pesos una prima una prima sí y se le incautó se le retuvo el el pasaporte y tendrá que ir eh creo que todos los domingos una vez a la semana ante el tribunal a dejarse ver bueno eh vamos ahora eso es la muestra todo eso que nosotros hemos visto es la muestra de cómo anda eh la república dominicana en materia en materia de tránsito verdad sí porque hay un caos hay un desorden eh no hay manera de que las instituciones del estado eh actúen con con eficacia con eficiencia y realmente aquí eh es un trauma atravesar la capital en horas picos donde se llega durata hora hora y media dos horas de un sitio a otro para atravesar la capital otro punto importante ya para terminar este programa Renzo vamos a hablar como especie de biografía como una especie de recordatorio del líder eh eh el líder ético y líder político de muchos años aquí en el país que tuvo tanta incidencia y la sigue teniendo del profesor Juan vos 115 años cumple este domingo de haber nacido que fue un 30 de junio bueno el 30 de junio eh también coincide con el la celebración que los maestros eh los maestros eh o los profesores tienen porque ese día es el día del maestro y que cayó bien verdad porque es el maestro de la política eh Juan vos eh también un literato acabado un una una persona que comunicaba excelentemente bien y el fundador de los dos partidos eh mayoritarios de la república dominicana en un tiempo ¿verdad? porque ya el PRD dejó de ser eh mayoritario eh y de los subsecuentes eh partidos que se derivaron de ellos entonces eh Juan vos es un referente ético y moral y este 30 de junio se celebra el nacimiento en la vega de ese dominicano son 115 años ya comenzaron a hacerle reconocimiento la universidad autónoma de Santo Domingo con la fundación Juan vos el lunes pasado eh el viernes pasado mejor dicho eh celebró un conversatorio un panel amplísimo de intelectuales dominicanos que hablaron sobre toda la faceta que engalanaban que que embellecían la grandeza de ese de ese gran hombre eh y ahí fue eh analizado su pensamiento en la parte ética filosófica recuerda que él fue eh un gran admirador y dice el mismo que nació cuando conoció la las obras de Hostos pero también Juan vos fue analizado ahí eh a través de Héctor Luis Martínez en la parte histórica como Juan vos tuvo un pensamiento sociológico histórico al abordar la temática internacional a través de sus libros de los años 60 y 70 como de Cristóbal Colón Fidel Castro composición social dominicana del el capitalismo y democracia y el pentagonismo sustituto del imperialismo todo eso el libro lo analizó Héctor Luis Martínez para dar un enfoque de carácter materialista poco el pensamiento de Juan vos luego del golpe de estado y luego que viajó a varios países asiáticos europeos su pensamiento cambió de ser un demócrata de la democracia representativa que creía en la democracia que expresaba el pensamiento norteamericano cambio de pensamiento hacia el modelo de carácter científico lo que le llaman el materialismo histórico no leninita sino marxista pero también fue Juan vos fue analizado en esa noche de en la biblioteca padromil fue analizado su pensamiento educativo y su pensamiento y su forma de abordar la literatura bueno eh para todos aquellos que se sientan eh cultores y seguidores de esa figura histórica el 30 la mejor forma de honrar esa figura es haciendo todas las cosas eh buenas de él de su pensamiento y de su accionar implementarlo en su en su vida particular bueno rezo hemos llegado al final de este programa estuvo estuvimos con ustedes querido público en resumen semanal a través de esta plataforma virtual Emerson Abreu y Renzo Delgado buenas noches gracias